Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos el Gran Premio de Francia se prepara para abrir las puertas al público precisamente Paul Ricard y bueno como sabemos debido a la relajación de las restricciones del gobierno de Francia como sabemos el trazado normal Paul Ricard dará la bienvenida a 15.000 fanáticos por día durante el evento del próximo fin de semana que será el Gran Premio Francia Fórmula 1 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno después de verse obligado a cancelar el evento de la temporada anterior a causa del impacto del COVID-19 el Gran Premio Francia se prepara para un regreso a lo grande porque podrá contar con hasta 15.000 aficionados al día en la gradería del circuito Paul Ricard si bien es cierto que el evento de Paul Ricard estaba previsto para el fin de semana del 27 de junio después de la reciente cancelación del Gran Premio Turquía y unos días antes la cancelación del Gran Premio Canadá y las consiguientes modificaciones dentro del calendario del Gran Premio Francia Fórmula 1 se va a disputar finalmente el fin de semana siguiente entre los días 18, 19 y 20 de junio bueno pese a todos los cambios los organizadores pudieron confirmar que los organizadores pudieron confirmar que gracias a las relajaciones de las restricciones del gobierno galo finalmente Paul Ricard abrirá las puertas al público y se permitirá como acceso a un máximo de 15.000 espectadores cada día si el circuito se dividirá en tres zonas y cada una va a poseer 5.000 aficionados bueno tal y como era de esperar todas las personas que quieran asistir al Gran Premio Francia tienen que presentar un test PCR negativo una prueba de antígenos realizada dentro de las recientes 48 horas así como también un certificado de vacunación completa o un certificado de recuperación no se cumple si no es cumplida ninguna de las anteriores esta persona no podrá ingresar a la gradería del trazado normal francés bueno en estos instantes y a través de la del propio sitio web oficial del circuito Paul Ricard cuyo enlace está aquí los fanáticos ya pueden adquirir los boletos para presenciar la próxima versión 2021 del Gran Premio Francia en vivo y en directo aparte eso desde ahí pueden ver las tres zonas en las que van a abrir las puertas al público unas zonas ubicadas en las zonas ubicadas en la recta de meta las curvas de Saint-Bomé o sea Saint-Bomé y la chicana de la recta de atrás y bueno con esto me despido adiós comifuera chao no